Bienvenidos y bienvenidas a Royals. Es poco probable que sea rey, pero no hace falta. Desde su nacimiento ha sido el protagonista de varios escándalos, sean provocados por él mismo o por terceras personas. El caso es que la mayoría no le deja en buen lugar y da igual que lo haga o que no lo haga, porque todo lo que hace o lo que no hace, interesa. ¿Que de quién hablo? De Felipe de Marichalar, más conocido como Freuland. Freuland nació el 17 de julio de 1998. Su nacimiento fue todo un acontecimiento. ¿Por qué? Porque era el primer nieto del rey Juan Carlos y de la reina Sofía. Y ya el pobrecito, pobrecito, nada más nacer, protagonizó su primer escándalo. Que él no era ni consciente, pero es lo que tiene. Su padre, Jaime de Marichalar, cuando compareció ante los medios para hablar sobre el bebé, dijo, bueno, pues fue muy sincero y el hombre, pues se le ocurrió decir, es idéntico a la madre, el pobre. Bueno, pues la verdad es que sí, que sincero fue porque es idéntico a la madre. Es una realidad, el infante y el primogénito son iguales. Pero ese exceso de sinceridad causó bastante gracia y ciertos dolores de cabeza a Jaime de Marichalar, pobre hombre. Y entonces cuando nació su segunda hija, Victoria Federica, pues dijo que afortunadamente se parecía a su madre. En el apartado de esos escándalos de los que Freiland ha sido protagonista sin querer, está también el nombre. Se llama Felipe. Su primer nombre es Felipe, por su tío Felipe. Juan, por Juan Carlos, su abuelo. Y el tercer nombre es Freiland. ¿Por qué se llama Freiland? Fue un gesto de deferencia que tuvo la infanta Elena porque es duquesa de Lugo y allí el patrón es San Freiland. Ay, Elena, qué gran error. ¿Por qué? Porque todo el mundo le llama Freiland. Da igual que la familia real le llame Felipe, que le llamen Pipe, que sus amigos le llamen Filip. Es que es Freiland y punto. Lo siento, pero eso es para siempre. Díscolo como él solo porque no paraba quieto, el 22 de mayo de 2004 ejerció de paje junto a su hermana y a sus primos en la boda de los ahora reyes Felipe y Leticia. Esa boda pasaba por agua que recordamos. ¿Qué le pasó a Freiland? Pues nada, que no sé si es que estaba inquieto, que como no había podido hacer el paseillo por la lluvia o qué, pero las camas le pillaron justo en el exacto momento en el que le dio un patadón a su prima, Victoria López de Questa de Borbón de Sicilias. Vaya genio se gastaba el niño por aquel momento. Fue creciendo, pero seguía mostrando que era un poco díscolo y que no le gustaba la prensa. De hecho, dando un paseo en 2010 con la reina Sofía, pues en un momento dado hizo así como una peineta a los fotógrafos. La reina Sofía no le vio porque si le llega a ver... Y entonces llegó el escándalo definitivo. Corría Semana Santa de 2012. Felipe Juan Freiland estaba de vacaciones con Jaime de Marichalar y con Victoria Federica en la finca que la familia tiene en Soria. Y entonces ocurrió la desgracia. Salieron a dar una vuelta por el campo y no se les ocurrió nada mejor que llevar una escopeta del calibre 36 que portaba Freiland, que entonces tenía solo 13 años. Freiland se disparó en el pie derecho. ¿Cómo? No lo sabemos. Se disparó y punto. Y tuvo que ser llevado al hospital. Estaba muy preocupado porque su abuelo se enterara, pero al final se enteró España entera. Casa Real tuvo que dar un comunicado para informar de lo que había pasado, del escándalo. El niño fue llevado al hospital Quirón y allí se fue recuperando. De forma a visitar varios familiares, pero... ¿Juan Carlos? ¿Dónde estaba Juan Carlos? Ah, es verdad que estaba ocupado en Botsuana. Sí, sí. Mallorca, verano de 2013. Las cosas estaban ya bastante revueltas para lo que entonces era la familia real, pero aún así los Borbón y Grecia, casi al completo, se establecieron en Marivén para pasar las vacaciones de verano. Una foto. Un posado en el que estaba Freiland con todos sus primos, con su hermana, con la reina Sofía, la infanta Elena y doña Leticia. Pues nada, estaba en pleno posado, algo bastante habitual para los royals, cuando parece que el muchacho estaba ya un poco, digamos, cansado de tanta foto y dijo, ¿cuántas fotos lleváis ya? Pero la infanta Elena, que lo oyó, se enfadó, le dio así un caponcillo para que se cayera y nada, el niño se cayó, pero la anécdota ahí queda. Ese verano estaba un poco revuelto, ya cumplía 15 años, ya adolescencia y el muchacho estaba en plena ebullición. Quizás por el carácter ese que tiene, no sabemos qué le llevó a hacerlo, pero se enfadó con su primo Palur Dangarín y le dio un cabezazo y se dice, se comenta que le intentó atacar con un pincho moruno. Bueno, al final no pasó nada, le separaron, se pidieron perdón y Freiland pues recapacitó y se dio cuenta de lo que había hecho y no ha vuelto a actuar así. Pero vaya genio se gasta el muchacho. Pero es que a Freiland le encanta liarla, aunque sean cosas tontas o sean cosas serias, pero le encanta liarla. La lió en la proclamación de Felipe VI como rey de España. Cuando estaban en plena ya recepción salió a uno de los ventanales del Palacio Real con el móvil y un gesto de aburrimiento, lo que dio lugar a unos cuantos memes. La lió cuando se descubrió que era relaciones públicas de discotecas. ¿El nieto del rey Juan Carlos relaciones públicas? Pues sí, lo era. Y luego ya, esto más grave, la ha liado en varias peleas en diversas discotecas. La salida de esas discotecas, sea por lo que sea, pero ha tenido varias peleas y eso ya es más serio. Pero el caso es que no, para de liarla, Freiland, para ya. Y luego están las malas notas. ¿Qué decir de las malas notas de Freiland? Ay, Freiland, hay que estudiar más, ¿eh? Bueno, después de su accidente empezó a irle peor. Repitió, ya no levantó cabeza. Sus padres ya desesperados. Estaba la infanta y Jaime de Marichard, que ya no sabían qué hacer con él. Le llevaron al internado de la Safa de Sigüenza. Y desembolsando el dinerito, pues parece que el muchacho ya se reformó y consiguieron reconducirle. Pero no, no era suficiente. Había que poner un océano como mínimo de por medio, así que le mandaron a un internado en Estados Unidos. Y nada, pues ahí en el internado, bien, porque dejó de dar noticias. Ya nadie sabía muy bien dónde estaba en Estados Unidos, pero ahí un país muy grande. ¿Y dónde estaba Freiland? ¿Dónde estaba Freiland? Consiguieron muy bien mantenerle alejado de la prensa durante el tiempo que pasó allí en Estados Unidos. Así que eso fue todo un acierto. ¿Qué pasa? ¿Crees que este niño pone un pie en España y la vuelve a liar? O al menos se vuelve a saber lo que está haciendo. Lo importante es que finalizó sus estudios. Fue su graduación en verano 2017. Esa graduación en la que se lo pasó muy, pero que muy bien. Que sí fumando un puro, que sí tirándose al agua, que sí... Bueno, que se lo pasó pipa, la verdad. Bueno, que se lo pasó muy bien el muchacho. Disfrutó. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Bueno, al menos llegaron a España. Y nada, pues Freiland, pues divirtiéndose. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Divertirse. Y nada, pues que el chico quería volver a España. Sus padres le decían que no, quédate en Estados Unidos. No la líes, que ahí no te conoce nadie. Pero nada, que él quería estar en España. Hombre, y es que tenía un buen motivo para estar en España. Que sí que quiere mucho a su familia, quiere mucho a sus amigos. Pero es que tenía ahí a la novieta, a Marto Resfontes, que claro, pues le apetecía estar con ella. Al final logró lo que quería y consiguió quedarse a vivir en España. Fue admitido en el CIS, una exclusiva escuela de negocios donde empezó a estudiar business. ¿Se encarrilaba? Bueno, se encarrilaba más o menos. Porque seguía con sus amistades inadecuadas, pasándoselo demasiado bien, de fiesta en fiesta. Pero bueno, aparte que luego al final acabó reformándose. Se hizo muy amigo del torero Gonzalo Caballero, que van juntos a todas partes. Se lo pasaba genial con su novia, con Marto Resfontes. Iban a Mallorca, Marbella, Ibiza. Bueno, que no pararon quietos. Eso sí, la prensa persiguiendo. Infanta enfadada. El rey Felipe, mira, el rey Felipe ya... Es que el rey Felipe ya no puede más. Ya es que no paras de darle disgustos, Freiland. No paras de darle disgustos. Y que no quería dar entre cristas. Dijo que él que no, porque no paran de decirse mentiras sobre él. Y sí que es cierto que la rumorología sobre Freiland es muy fuerte y algunas cosas son verdad y otras cosas, pues no lo sabemos. Se dicen y se dan por buenas. Pero bueno, aparte que al final te iba reformando un poco, solo que por el camino... Ay, ya podías ser tan modélico como tu hermana en algunas cosas, tan... al menos en su discreción, pero no. Tú no. Así que nada, dijiste que no querías dar entrevistas, pero diste una en espejo público para hablar de toros, porque los toros te gustan mucho y te criticaron. Y te volvieron a criticar. Y después te volvieron a criticar. Porque en Freiland no paran de criticarte. En fin, que es que a tu tío no paras de darle disgustos. Pobre Felipe VI, la guerra que le das. Así que Freiland, reformate, que ya eres mayorcito. Y nos vemos en el próximo vídeo.